iba a arrancar el s14 porque le vamos a cambiar pastillas y líquido de freno que está bastante feo y me dejé el contacto puesto y no tengo batería así que viene un civic salvador a arrancarlo arranca no quiere es típico ha conseguido revivir al 14 hemos cambiado el líquido de freno pero hemos aprovechado también para cambiar el embrague ya que estaba negro y no os preocupéis que ahora también se ve negro pero si ponemos luz por detrás podéis ver que está completamente clean y el de freno exactamente igual lo siguiente que vamos a hacer ahora va a ser empezar a levantar el coche para cambiarle las pastillas de freno ya tenemos el s14 ready así que vamos a pasar a lo importante este vídeo que es el s15 como habéis visto en el título y en la miniatura el s15 se va pero no os alarméis no se va definitivamente ni mucho menos se vuelve a ir temporalmente porque lo necesita como visteis en el anterior vídeo que subí del s15 la mecánica no cuadra por ningún lado viene el equipo de milín a tomar medidas de las cotas y no cuadra entonces no cuadra la mecánica no se puede seguir avanzando el coche y aquí no puedo avanzarlo yo porque no tengo ni los conocimientos ni las máquinas ni las herramientas para hacerlo así que toca mandarlo hacia emelín pero antes de subirlo al remolque y llevarlo hacia valencia vamos a tener que meterle el motor meteremos la caja luego en el maletero o donde podamos diferenciales cardán y todo porque ahí se van a encargar de que cuadre todo bien y podamos alinear el coche y ver que se mueve para delante y para atrás de manera correcta así que vamos a hacer eso nos toca tapar todo esto porque como os he dicho tenemos que meter el motor dentro del 15 porque es necesario a la hora de cuadrar toda la mecánica que cuadre porque va encima de la cuna o sea es necesario pero a la par tampoco lo estamos cerrando bien sino que lo estamos cubriendo para ponerle cuatro tornillos porque cuando me cuadre en el coche vamos a tener que volver a traer el s15 aquí vamos a tener que volver a sacar el motor y lo voy a tener que llevar a que lo repasen porque seguimos con el juego axial que tenemos aquí abajo que no nos ha dado tiempo todavía a repasar entonces es como el juego de ahora hago un montón de cosas para que salga una cosa desmonte ese montón de cosas y ahora hay que hacer otro montón de cosas para volver a hacer otra cosa y desmontar cosas y es una locura pero es que es el proceso no hay otra manera el motor hace falta que esté ahí y no lo vamos a cerrar bien porque hay que volver a abrirlo para repasarlo así que vamos a taparlo y lo metemos hacia adentro igual que acabamos de cerrar arriba toca cerrar abajo para eso tenemos que poner el cárter y el semi cárter y como veis hay que limpiarlo todavía aunque leis ahora mismo le está dando para quitar el aceite tenemos aquí toda la gomita está que todo esto tendremos que limpiarlo bien cuando se cierre el motor entonces mismo procedimiento le vamos a poner el subcárter vamos a poner cuatro tornillos le ponemos el cárter como la gente le llama subcárter cárter llamarle como queráis vais a ver que son dos piezas distintas entonces ya me entendéis lo montamos unos cuatro tornillos para que quede sujeto lo montamos lo otro cuatro tornillos más para que vuelva a quedar sujeto y lo vamos a meter hacia adentro ya tenemos el motor encima de la grúa y ahora encima de neumáticos porque lo íbamos a meter y nos hemos dado cuenta de que el coche está en el suelo y obviamente aquí no entran las patas de la grúa ni nada por el estilo así que vamos a subir el coche para poder meter el motor estamos metiendo el motor y como no pues no cuadra del todo bien hay que ajustar un poquito y más que ahora mismo tenemos con mucha bajada porque lo hemos cogido de aquí atrás y ha tenido bastante pendiente la última vez lo cogimos más central y era más fácil pero bueno nada que no podamos a tomar por tu lado de atrás sí 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 necesito que entre uno de los dos lados y entró uno de los dos lados guay aquí no hay falta mucho estoy dentro adentro pues estamos inside ha sido una paña que flipas poner eso en el damper hemos ganado esa estabilidad con la maderita y hemos podido meter una pata y luego de la primera pata va la segunda así que no vamos a meter la caja ya que la vamos a meter aquí por dos motivos uno seguramente cuando lo suban donde el compás van a tener que quitarla para revisar que todo está bien entonces no la voy a meter yo que es una liada meterla así que vamos a hacer el trabajo una vez y no dos veces que ya suficiente estoy haciendo metiendo el motor y sacándolo como si fuese calzoncillos ahora ven ahora me lo cambio ahora pongo otro suficiente ya todo esto creo que es lo que van a necesitar en milling para poder cuadrar el coche realmente creo que no hace falta nada más en caso de que lo haga falta pues nos falta esto y se lo envío sin problema también les voy a poner una cajita con cuatro tornillos de la caja de cambios porque la van a necesitar para cuadrar en el motor y yo creo sinceramente que el 15 está listo para volver a irse este coche yo creo que es historia ya en el mundo motorsport de españa cuando la gente vaya a estudiar automoción habrá un apartado en dirá coches importados y aparecerá origi mirar un coche antes de comprarlo que no tenga óxido si no os va a pasar esto 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 yo creo que este coche empieza a estar ya a un nivel demasiado demasiado loco y esperemos que esta vez que se tenga que ir sea la última sea la definitiva que lo puedan dejar bien y que cuando vuelva sea sacar moto otra vez para revisarlo y tal pero montarlo todo bien para arrancar y salí a probar el coche ya porque empiezo a estar un poquito ansioso un poquito de estrés ansiedad con ganas de sacar este coche y de verdad probarlo porque lo compré y no he podido hacer nada o sea tienes un s15 que has conducido una semana por la calle iba seis meses desmontado restaurándolo cortándolo no os lo recomiendo chavales mirad bien los coches antes de comprarlos hacedme caso y hablando de errores al comprar coches es el momento perfecto para hablaros de car vertical car vertical es una empresa dedicada a analizar coches a nivel mundial en europa eeuu latinoamérica asia por todo el mundo tienen informes de todo tipo de coches lo cual tú puedes mirar con el número de bastidor que le ha pasado a tu coche o que ha vivido tu coche en un pasado como por ejemplo este audi a3 que os voy a enseñar ahora si eres español sabrás que es muy típico el comprar un coche en alemania y traerlo en españa pues en este caso tenemos un audi a3 que fue accidentado fue fabricado en 2017 en alemania y en 2020 se trajo a españa y si bajamos por aquí abajo podemos ver que sufrió daños y si seguimos bajando por aquí encontramos el coche con el golpe que pasa eso pasa en alemania lo arreglan y lo envían para españa o directamente lo compran en alemania con el golpe lo traen a españa lo arreglan no hay registro de nada y se lo venden a cualquiera pues gracias a car vertical si tú vas a comprar un coche así puedes poner el número de bastidor y te da toda esta información igual que de este coche puedes encontrar de cualquier coche nosotros hemos utilizado el número de bastidor del s14 para comprobar que no había tenido ningún problema y exactamente el coche está perfecto así que dicho eso no cometáis el error que he cometido yo de comprar un coche sin mirarlo por ningún lado y sin usar car vertical y además de eso a través del link que tenéis en la descripción y con el código uriji que tenéis ahora mismo en pantalla tenéis un 10% en vuestro informe creedme que vale la pena descargar un informe y saber que el coche que estás comprando no tiene ningún problema y no ha tenido ningún accidente y ahora vamos a seguir con ese 15 muchas veces como veis tenemos el s15 encima del remolque acabas de llegar a valencia y me han traído el coche danny y pedro de vantage cars que son colegas de hace mucho tiempo y tenemos que hacer aquí una rápida maniobra para no cortar mucho el tráfico como veis tenemos el s15 en una ubicación distinta y es que estamos en le podemos llamar el quirófano de milín aquí es donde se que dedican a tema de cortes soldaduras ensanches fibra todo lo que es sucio que no se quiere hacer en el taller principal para no ensuciarlo todo se hace aquí donde tenemos ahora mismo el s15 ahora mismo toca dejar el coche aquí que lo suban a un elevador que lo analicen bien que vean por dónde coger esta faena porque esto no es una faena de abc sino es lo subes miras y a ver por dónde se tira y de qué manera así que el proceso del s15 puede que se alargue un poquito más puede que se alargue un poquito menos pero se va a tener que ejecutar aquí porque yo en mi casa no soy capaz ni voy a ser capaz nunca de dejarlo bien vamos a quitar el parachoques del 15 porque al no tener bien los brazos delanteros la rueda tiene un avance que flipas y está apoyada en la aleta y en el parachoques y tenemos que girar el coche y tenemos que ponerlo en ese elevador para poder levantarlo y verlo bien y es que lo que os digo la aleta está literalmente tocando con el neumático no gira toca aquí delante porque la rueda no está cogida bien y se tira hacia adelante mi pequeñina otra vez en el aire bueno amigos nos vemos espero que muy pronto y que te curen y te pongan bien yo me voy a ir para casa pero volverá por ti ha llegado el día de hacer la entrega al ganador del s14 así que acompañarme a ver la reacción del chico y a ver si consigo liarlo un poquito para enseñarle a hacer un burnout y así despedir el s14 como se merece estoy llegando ya la ubicación donde he quedado con miguel el ganador del sorteo y lo más probable es que coja el móvil y lo grabé todo con el móvil para hacer un post en instagram y casi todo el mundo que ha participado en el sorteo que se hacía en instagram pueda ver cómo se ha realizado la entrega y que todo ha sido 100% legal y que el chaval se ha quedado con el coche y que se ha hecho un cambio de nombre etcétera así que volvemos en un rato y os digo cómo ha ido bueno chavales estoy aquí con miguel el ganador del sorteo que ya lo ha probado cuáles son tus sensaciones espectacular increíble muchos de vosotros me dijisteis tienes que enseñarle a miguel hacer burnout así que vamos a intentarlo tiene dos meses de carnet voy a hacer una demostración te va a enseñar cómo funciona y si te ves ready pues le damos para que la gente esté orgullosa de ti y sepan que al menos el coche se queda en buenas manos y que le darás cañita como se debe que lo cuidar así venga vamos para allá como habéis visto ya realizamos la entrada del s14 y me centré más en hacer grabación vertical para el post de instagram que subir así que hasta aquí este vídeo ahora vamos a centrarnos en el s15 que tenemos